Preparando acá el plantel, haciendo lo que nos gusta, lo que amamos. Y bueno, un sacrificio por los gurises, que lo lindo es ahora en el verano la natación. ¿Cómo está el plantel? El plantel está bien, está trabajando bien. Se comenzó en invierno, se empezó a trabajar en la parte de gimnasia funcional, con Cayo, todo el plantel. Y comenzamos en noviembre ya la parte de agua y una buena concurrencia de niños. ¿Cuántos chicos tiene? Y este año estamos pensando en un plantel de 75-80 nadadores, que es un número lindo. ¿Completan todas las categorías? Sí, este año está competitivo, habíamos estado complicados una categoría ahí, pero ya logramos tener las 4 nadadoras. Y bueno, después con un semillero de abajo que viene bien, por suerte. ¿En lo que refiere al semillero, chicos de qué edad vienen? Y ahora están comenzando las clases niños de 3, 4 años, 5. Ya los de 5 años ya están nadando. 3 y 4 años estamos haciendo la adaptación. Ya a partir del 5 empezamos a nadar. Y bueno, de ahí, año a año, ir corrigiendo. Para cuando lleguen a la edad de competir, ya tengan todo su estilo. No tengan nervios al competir, todos preparándolos bien para... O sea, un trabajo a futuro, a 5 o 10 años. Sí, sí, el trabajo es ese. Es a la que apostamos. Este año ya estoy metido bien en las clases allá abajo. Entonces estamos haciendo esa parte. Que Cayo tome el plantel ya a partir del año que viene él y yo con las clases. Y yo sacando el entrenador para él y bueno, después hacer la parte de entrenamiento. ¿Cómo notás el semillero a futuro? No, el semillero viene muy bien. Tenemos clases de 50 chicos ahí. Entonces es una buena expectativa. Cuando comenzamos, que eran poquitos nadadores y te llegaban con 9 años a enseñarles a nadar. Hoy ya a partir de los 5 te vienen nadando. Entonces tenés todo el tiempo permitido para que cuando les tengo que competir lo hagan de buena manera.